¿Qué es la biología? Tuve unas discusiones eternas con mis padres que me decían que estudiara medicina en lugar de biología y que después podía dedicarme a la biología como hobby Yo creo que lo que más me interesó y lo que me interesaba de la biología es esta tremenda diversidad de formas que uno ve en la vida y cómo todo esto ha surgido Hablemos de los pájaros, todas las posibilidades de pájaro aquí las tienes y hay otras que ya no existen y otras que van a existir, qué sé yo ¿Qué hay de común en todo eso? Está en el primer pájaro lo que hay de común Y de ahí yo sentí que tenía que estudiar esto que tenía que estudiar la evolución tenía que estudiar los orígenes de aquellas cosas que aparecen más enigmáticas porque en los orígenes yo pienso que está está un poco la idea central por así decirlo Y bueno, dentro de eso hay ciertas cosas que a mí me interesaron siempre mucho Una de ellas tiene que ver con el origen del cerebro capaz de hacer cosas que ningún otro animal puede hacer Bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención y más me ha logrado interesar es el estudio de estos niños con déficit atencional porque el déficit atencional es una condición que tienen muchos niños y que antes nadie hablaba de eso y refleja esto que yo te decía de la adaptación del ser humano a las nuevas condiciones que se le están dando Los genes, uno de los genes que se asocia al déficit atencional curiosamente apareció y fue seleccionado muy fuertemente en justo esta etapa en que yo te dije que el ser humano pobló el planeta Tierra y bueno, la interpretación es de que este gen favorecía la movilidad Obviamente, un niño con déficit atencional se mueve más son más dispuestos a correr riesgos Hay una serie de factores, ¿no es cierto? que favorecieron a las personas que tenían este gen La situación del cazador-recolector es una situación en que la persona lo mejor para él es estar totalmente abierta, ¿no es cierto? abierta, impuesto a percibir cualquier estímulo que esté alrededor de él Pero cuando el hombre se hizo sedentario y empezaron a aparecer sistemas formales de educación todo esto produjo un cambio tremendo en la cognición humana en el sentido que en la sociedad moderna cada vez más nosotros somos entrenados para focalizarnos focalizarnos, focalizarnos y focalizarnos Una de las cosas que hacemos aquí es estudiar cambios momentáneos que ocurren en el cerebro una vez que se presenta un estímulo determinado esos cambios se llaman potenciales evocados y la otra cosa que hacemos también es estudiar precisamente la composición de ondas de esta señal y eso nos dice cosas de cómo está pasando cómo está funcionando el cerebro cómo están funcionando las redes ¿no es cierto? que forman los eventos cognitivos en la corteza cerebral Nuestro cerebro es debido a que es mucho más dinámico es también más inestable y más susceptible a ciertos tipos de desórdenes entonces tenemos precisamente el problema ¿no es cierto? de que tenemos una ganancia bien importante digamos porque tenemos una capacidad cognitiva ¿no es cierto? tenemos una capacidad del lenguaje tenemos muchas cosas que nos han permitido ser una especie realmente única pero todo eso tiene su pequeño precio que es que hay un mayor riesgo de cierto tipo de enfermedades que antes no ocurrían es una especie de equilibrio inestable el que tenemos todo el tiempo es como estar en una cuerda floja en el fondo el cerebro nuestro está en una cuerda floja esta cuerda floja se hace cada vez más más inestable y aparece entonces cada vez más desórdenes de un tipo o de otro que en un mundo más simple esto digamos no se nota no aparece el mejor ejemplo es el caso de la dislexia cuando nadie sabía leer o sea no es que no hubiera disléxicos existían pero no no se notaban o sea ampliola por así decirlo dentro de todo yo creo que la humanidad está evolucionando para vivir mejor yo creo que dentro de todo a pesar de todo de las nuevas enfermedades que han surgido y de todo las personas viven más y viven una mejor calidad de vida y ¿no? 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 Gracias por ver el video.